¡Ni hablar! Tranquila, salta. Eh, confía en mí. ¡Ah! Gracias. Nido, tengo a Agilucho. Recibido. ¿Está bien? Eso creo. Bien hecho, Condor Uno. El helicóptero va en camino. Te envío las coordenadas del punto de extracción. Ve hasta allí y protege a Agilucho a toda costa. Recibido. Deprisa. El tiempo empeora. Corto.